Al considerar que el nuevo elevado reducirá los accidentes de tránsito significativamente, el mandatario informó que la construcción forma parte del proyecto de rehabilitación y ampliación de la autopista Las Américas, que también busca mejorar el flujo vehicular en la zona. Eliminar esos accidentes de muchos años que realmente lutaban a todas las familias del área. Así que es una gran obra, además de facilitar el tránsito hacia el este. El gobernante, acompañado del ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión, también realizó supervisión de los avances de las avenidas La Ecológica, Hípica y San Isidro. La ampliación de la avenida Ecológica va a comunicar desde la Circunvalación Santo Domingo, que concluye la Autovía del Nordeste, y ahí podrá trasladarse hasta el puerto multimodal Caucedo, que será la tercera fase de la avenida Circunvalación. Abinader también encabezó el acto del primer palazo para el inicio de la construcción de un multiuso en el ensanche Isabelita y de 11 destacamentos policiales. En su última parada en Los Minas, el mandatario entregó 1.896 títulos de propiedad a residentes de distintos sectores de Santo Domingo Este. Las viviendas insolares tituladas se encuentran distribuidas en los sectores de Catanga, Vietnam de Los Minas. El mandatario además sostuvo una reunión a puertas cerradas con el Consejo de Desarrollo y los representantes de los distintos sectores de Santo Domingo Este, donde supuestamente pasaron revista a los trabajos que se vienen realizando en la provincia de Santo Domingo. Sandy Cuevas, Noticias S&N.